En la escuela primaria Matilde Montoya del poblado de Chemuyil, donde ayer más de 80 padres de familia exigieron al director que diera respuesta a la falta de 5 maestros que tienen igual número de grados sin atención y más de 200 niños sin clases, hoy finalmente se integró un maestro, aun cuando no llegó a tiempo para presentar la jornada laboral, sino solo para pasar lista. En la primaria Matilde Montoya de Tulum, aún quedan 4 grupos sin atender y más de 180 alumnos sin clases, mientras que en Cobá, un maestro más es requerido, y están 50 niños sin atención. Los padres de familia han recibido ofrecimientos de los directores que el lunes o martes entrantes tendrán maestros, pero la supervisión optó por no comprometer su palabra. No, la palabra seguridad no la puedo consecuentar, porque qué tal si fallo usted me va a decir, usted me dijo, no, 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 con todo respeto, se debe solucionar, que quede claro, se debe solucionar, y eso espero también, porque al no solucionarse, yo en mi oficina tengo gente inconforme, y a mí me conviene que de alguna manera se solucione, no le puedo asegurar, el interés es eso, y ojalá que cuando ya esté todo, pues les diré alguna información y ya está todo, o que nos falte por allá alguno también, en tal lugar nos falta uno, estamos por ahí.